Hola amigos de youtube en esta ocasión les voy a a mostrar como como cambiar el lore de su window el lore viene siendo el botón de inicio de su de su borra de tareas para ello primero hay que descargar el archivo que los dejare en la descripcion del video lo descargan lo descargan mientras se finaliza la descarga este les voy a enseñar como cambiar los permisos de explorer para que nos deje hacer estos cambios vamos a ir a equipo des colocarse windows dentro de la carpeta de windows buscamos el archivo explorer que es este que es este damos clic derecho propiedades seguridad opciones avanzadas dentro de las pestañas permisos auditoría propietario permisos efectivos seleccionamos primero propietario de ahí editar de ahí editar de editar les recomiendo que seleccionen administradores selecciona aceptar y ahí ya pasamos a permisos ahí cambiar permisos los administradores doble clic seleccionamos todas las casillas seleccionamos todas las casillas después de esto después de esto ya nada mas presionamos aceptar administradores aceptar administradores aceptar aquí editar editar administradores aceptar administradores aceptar ya esto ya tienen que estar los cambios hechos nos vamos a nuestra descarga descargas nos va a salir una un archivo así este lo se le extrae le saldrá esta carpeta aquí la abren vean que hay cuatro archivos dos carpetas los cuales traen los orbs este para configurar pero no nos va a servir ahorita y este que es el que vamos a usar que es windows 7 start button changer le dan clic derecho ejecutar como administrador esperamos aquí esta además tengo una ventana así seleccionamos donde dice selection start button seleccionamos el que más nos guste seleccionamos el que más nos guste por ejemplo este si no nos sale la carpeta automáticamente este fácil la buscamos que viene en el escritorio o donde la hayan guardado la abren seleccionan cualquiera de las dos carpetas que les mostrará todos los orbs seleccionan el momento de dar a abrir se va a reiniciar la barra de tareas por unos segundos para que los para que los cambios se realicen abrir esperamos y como ven se han cambiado los orbs perdón el orbs perdón el orbs y les voy a volver a mostrar seleccion start button seleccionamos abrir esperamos y el orbs se ha cambiado si queremos regresar a nuestro nuestro orbs original solamente seleccionamos donde dice restore original explore back y regresar a el original bueno este ya lo podemos cerrar esto esto ha sido todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten pues hasta la próxima hasta la próxima